9 de la mañana, 11 minutos, vamos a la ciudad de Villavicencio, Esteban DJ nos cuenta lo que está pasando, los detalles de la llegada del Papa a la capital del Llano, Esteban. Y hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días, los saluda Esteban DJ desde la capital del Meita, desde Villavicencio, todos los villavicenses expectantes, alegres y felices a la llegada del Papa Francisco a la ciudad, completamente sola en algunos sectores de la ciudad de Villavicencio, porque todo mundo, todo Villavicencio está en la misa campal, que se verá en un predio ubicado entre el barrio Marco Antonio Pinilla y el parque en Las Malocas. Otro evento que hará el Papa es el Encuentro Nacional por la Reconciliación, que será a puertas cerradas y se realizará en el parque Las Malocas con 5.000 sobrevivientes del conflicto armado provenientes de todas las regiones del país. Y un tercer evento, ya para finalizar, será la Siembra del Árbol de la Vida y la Oración ante la Cruz de la Reconciliación, evento en el parque de los fundadores y al que asistirán niños. ¡Joropo para el mundo! ¡Joropo para el mundo! Así será la muestra folclórica que estará durante el segundo recorrido en público del Papa Francisco aquí en la ciudad de Villavicencio. Serán cerca de 1.000 niños y jóvenes de 25 academias de danza en la mayoría de municipios del departamento del Meita y otros grupos de formación que hacen parte del Instituto de Cultura del Meita. La muestra del Joropódromo será en una calle de honor que danzará al paso del Papa Francisco desde el Sena hasta el Parque de los Fundadores por la Avenida 40, donde finalizará el recorrido del Papa Móvil. Hablando de los recorridos del Papa Móvil, el primero de 2,4 kilómetros dentro del predio de la Misa Campal y antes de presidir la Eucaristía, cuyo inicio está previsto ahorita a las 9 de la mañana por tardar a las 9 y media. Y el segundo desde el Parque de la Vida Cofrén, pasando por la Avenida Circunvalar, la Glorieta de Postobón, la octava etapa de la Esperanza, Glorieta de Villacentro, la Avenida 40, hasta el Parque de los Fundadores que será pasadas las 4 de la tarde. También tenemos por acá otra información que será que los sobrevivientes que se reunirán con el Papa tejerán con tres hilos de diferentes colores una manilla que le entregarán a otra persona y así mismo dejarán un mensaje de paz. Por acá también los guardianes de la salud, así como se hicieron llamar una aplicación en los celulares con el fin de que los asistentes avisen sus problemas de salud durante los eventos masivos del Papa Francisco. El Centro de Salud de Porfía será el centro de referencia como contingencia ante cualquier eventualidad o desbordamiento de los demás centros de salud del hospital o del departamento del META. Este es un flash informativo, un informe de Esteban DJ desde la ciudad de Villavicencio para el Tropicana. Gracias Esteban DJ en el show de Tropicana. Donde le digamos que sea información detallada, acaba el Tropichow. Pero vale la pena para que la gente en Villavo se entere, por ejemplo, la ruta completa donde va a pasar el Papa en el Papamóvil saludando a toda la gente cuando haya llegado a Villavicencio el Papa Francisco. Y a las 9 de la mañana, 15 minutos, llega el conteo más importante de la radio en Colombia, el Jipa Parade. Muy buenos días, después de tanta insistencia por parte del público, incluso el Santa Papa vino a pedirnos que ¿por qué no habíamos hecho el Jipa Parade? Pues vuelve, el Jipa Parade de Boyacá con acento totalmente... ¡Neutro! Hoy con la producción de Susita y también de Wilmar y Camilo y también saludamos a la nueva Diyoki de la radio colombiana, la cita Paola Varela, una de las leyendas vivas de la radio. Bueno, hoy estamos a nombre... Hoy sí que tenemos patrocinadores, debe ser por la visita del Papa, eso se nos vino por boca y nariz. Estamos a nombre de Báculos Pulgarín. ¿Cuándo? Sí, señora, Báculos es como el bastón que usas. Ah, ok. Un bastón muy bonito. Cuando usted no pueda caminar, piense en el Báculo del Pulgarín. Recuerde, algún día el Báculo de la familia... ¡Será Pulgarín! Y hoy en principiamos muy papales con la casilla número 3. ¡Número 3! ¿Entendé Boyacá su locutor con acento totalmente... ¡Neutro! La casilla número 3. Resulta que el Santo Papa que ya tuvo por Bogotá, eso se libró de tanta vaina que le hubieran hecho en la capital de la República. Por ejemplo, ahí los críticos como don Jairo Pulgarín dicen que el Papa se libró de que en Bogotá le hubieran echado... ¡Por un danga! ¡Qué horror! ¡Por un danga! Vamos en el hipa para el mejor contenido de la radio colombiana mañana, aquel día, sábado. Hay una garcía tropicana que es que llama... ¡Ay, que los durísimos! Si no quieren escuchar, pero ella es responsabilidad suya. Entramos a la casilla número 2. ¡Número 2! Con acento totalmente... ¡Neutro! Estamos a nombre de distribuidora de huevos y huevazos Pulgarín. Cuando piensen huevos pericos, huevos fritos, se lleven los mejores huevos y huevazos Pulgarín. Algún día el huevazo de la familia... ¡Será Pulgarín! La casilla número 2 precisamente la hacen los críticos de la vaina. Los periodistas dicen que menos mal que al Santo Papa no lo subieron en Transmilenio. Y si no, porque donde lo hubieran cosquillado, así hubiera cantado el Santo Papa. ¡Ay, Dios! ¡Se me perdió la cartera! Y también saludamos a nuestro patrocinador, Lelita, Lechita Paola Varela. Un buen desayuno necesita Lechita, Paola Varela. Algún día la Lechita de la familia será Varela. Y llegamos a la casilla número 1. ¡Número 1! Resulta que el Dr. Uribe Pai se paró en la 26 con una valla agarrando. Todo estaba llamando la atención a ver si el Papa lo saludaba. Al menos le mandaba un saludo. Le hacía algo con el dedo de para arriba, alguna vaina. El Papa lo dejó en visto, lo dejó en azul. Le miró para otro lado. Entonces Uribe se preguntaba, ¿qué sería lo que pasó? Que el Papa ni me vio. Y el Papa le respondió... ¡Se me olvidó tu nombre! ¡Eso! Este es el mejor conteo de la radio colombiana con acento totalmente... ¡Neutro! Y estamos a nombre de Distribuidora de Frutas Pulgarín. Recuerde, tenemos el mejor anón, Anón Pulgarín. Recuerde, algún día el anón de la familia... ¡Será Pulgarín! Cuando piense en anón... Cuando piense en anón, piense en Pulgarín. ¡Aquí está Micaela! 9.19 en el Tropichow de Tropicana. 9 de la mañana, en 35 minutos, Jairo Pulgarín llega a su santidad... El Papa Francisco a Villavicencio en una tremenda caravana, mi querido Jairito. Tremendo lo que se está viviendo en el pueblo llanero. Así es, mi querido Rafa. Por supuesto, nosotros estamos muy atentos... ¡Qué bueno! A todos los pasos que va dejando el Papa Francisco en su peregrinación. Quiero recordarles a los oyentes en Villavicencio, mi querido Rafa... Y a toda la gente que va concurriendo a acompañar al Papa... Que la ruta del Papa comienza justamente en el Parque de Catama... Y posteriormente, su santidad el Papa Francisco estará presidiendo una ceremonia... Que es el gran encuentro que se espera en el Parque de la Cruz... Donde el Papa reunirá a las víctimas de la violencia guerrillera... Y también reunirá a los victimarios de la violencia guerrillera... A las víctimas de la violencia paramilitar... Y a los victimarios de la violencia paramilitar... Justamente con el propósito de que el perdón sea el gran legado... Que le quede hoy al pueblo llanero de esta visita pastoral... Que cumple su santidad el Papa Francisco en Villavicencio. ¡Nueve treinta y seis! Se ha llegado Runcho Rentería. ¡Buenas, buenas! ¡Ahí está! ¡Paola, ¿conocí a Runcho? ¡Pues a gustar Runcho! ¡Buenas, buenas, buenas! Runcho sí la conoce. ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Se buena tenerla por aquí cerca, Paulita! ¡Aquí llegó este prohombre en la radio! ¡Este fundador del modelaje en Colombia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hombre, no había conocido a Paulita! ¡Pero me parece una muchacha muy sencilla! ¡Bonita, joven, millonaria, asexuada! ¡Se depila! ¡Asexuada! SE DEPILA. SE DEPILA. TODO EL TIEMPO BABY FACE. SE DEPILA. SE CONSIENTE CON LA MANO. LIGERAMENTE GAY. LIGERAMENTE GAY. ASÍ ME GUSTA. SE HACE EXÁMENES DE SINTOLOGÍA. BUENAS. NO, PUES, GRACIAS. LA CONOCE Harto. LO CONOCE. PROPUNDAMENTE. BONITA JOVEN MILLONARIA ASEXUADA. Y SU CITA TAMBIÉN. JOVEN MILLONARIA. BUENO, AHORA SI COMENZAMOS CON FONSECA. UN GRAN AMIGO. CANTANTE COLOMBIANO. FAMOSO. BONITO. ADINERADO. ASEXUADO. LIGERAMENTE GAY. LE INVITARON A CANTARLE A SU SANTIDAD EL PAPA. EN EL PALACIO DE NARIÑO. LA GENTE YO NO ESCUCHANDO. SU PRESENTACIÓN IMPECABLE COMO SIEMPLE. POR ALGO FUE QUE LE LLAMARON PARA DARLE ESA MISIÓN. PERO COMO DIJO LA QUE SE CASÓ CON EL MILLONARIO IMPOTENTE. HASTA AHÍ ÍAMOS BIEN. EN REDES SOCIALES. LO HAN CRITICADO MUCHO. PORQUE SE VISTIÓ DE TELEVISOR VIEJO. O SEA DE BLANCO Y NEGRO. SE VEÍA COMO SI FUERA UN CURA. ESO FUE LO QUE DIJO MI TÍA VERTICA CUANDO LO VIÓ. TAMBIÉN DIJO QUE DE CURA SE VEÍA TAN BUENO QUE A ESE SI LE CONFESABA DE RADILLA. Y DONDE SE ESTARÁ CONFESANDO PULGARÍN. PULGARÍN BONITO. PERO JOVEN MILLONARIO ASSENSUADO SE DE PILA LIGERAMENTE GAY. COMPREN VUELTOS EN EL RESTREPO. Y PEPINO COMBRE EN PALO QUEMADO. BUENO, VOLVIENDO CON FONSECA CANTÓ BONITO. COMO DIRÍA MI TÍA CLEMENCIA, EL HABITO NO HACIA AL MONJE. EL QUE CANTA, CANTA SI VA A YEN PELOTO. EL PROBLEMA ES QUE SI HUBIERA YEN PELOTO LE HABRÍAN CRITICADO EL MICRÓFONO. BUENAS, BUENAS, BUENAS. LECHITA, PAULITA, LECHITA. LECHITA, LECHITA EN RUNCHO. UY. 9 DE LA MAÑANA, 39 MINUTOS EN EL TROPISHOW DE TROPICANA EN COLOMBIA. ESCUCHA A TROPICANA, LO DICE MARCO ANTONI, VALIÓ LA PENA. ¡Ay, ay, ay! Oiga, saludos nuevamente, aquí está el Paisita, mijo. ¡Qué Paisita! ¡Hola, Paisita! ¿Cómo le va, hombre, Paisita? Bien, Paisita, mijo. ¿Cómo van esos fríjoles? Oiga, muy bien, gracias a Dios, ahí dándole, mejor dicho. Oiga, pero se los dieron pasados porque no ha hecho sino hacer sonores, el soto usted, oiga. Oiga, hablando de todo. En la visita del Papa, que al Papa le gusta el fútbol, que habló de fútbol. Oiga, ustedes los tenderos, cuando haya fútbol, hay que siempre estar llenando la vaina, en la tiendita con cosas de fútbol. Por ejemplo, el fin de semana, esta semana, ¿qué pasó? Que jugó el Papa. Que jugó Colombia, digo. Es que jugó el Papa. Es que jugó el Papa. ¿Qué le pasa a Paisita? No, porque el Papa cuando era joven él dijo que él jugaba fútbol. Claro, el lucha de San Lorenzo. El lucha de San Lorenzo. Bueno, cuando jugó Colombia, eso en la tienda, usted viera cómo la tenía bonita. Tenía bonita la tienda, eso puse el televisor, puse banderas. Y es que esa es la invitación para los tenderos porque muchas veces es la forma también de atrapar quien le entela. Entonces, ustedes, los tenderitos, cuando juegue su equipo favorito, que juegue la selección, aborne a la tienda, ponga en el calendario. Ay, me gusta que me den ñapa en la tienda. Claro, mi amor, le damos ñapa de lo que quiera, mamita. Oiga, saludos desde acá, los sigo escuchando, Tropicana. Tropicana te va a divertir, Tropicana tiene un chiste para ti. Tropicana, chistes. Los mejores chistes a esta hora en Tropicana. Hagan así, hagan así. Rafa, como no tiene pelo, haga así. Uy, qué chiste tan bueno. Otro, mira, este chiste es buenísimo. Mirá que suena el teléfono. Así como cuando se ve en el teléfono. ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¡Sí, señor! ¡Aló! ¡Sí, dígame! Por favor, señor, no vaya a colgar. Mire, lo estamos llamando de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? No, pues, hermano, es que lo llamamos del canal de este Discovery Channel. ¿Un programa de los animales? Sí, señor, ¿qué le puedo servir? Hermano, es que nos enteramos de que ahí en esa casa hay un perro que habla. Sí, sí, señor, hay un perro que habla, exactamente. Digo, bueno, ¿y qué más sabe hacer el perro? Digo, pues, hasta ahora solo sé contestar el teléfono. ¡Tropi y chiste! ¡Tropi y chiste! Una pregunta curiosa, don Jairo Pulgarín. Hola, don Papa. Don Papa. Don Carepapa. El Papa, él es como el Papa de aquí del programa, el Papa Natas. ¿Ese Papa Móvil de Villavicencio es el mismo de Bogotá o le tienen otro allá al Santo Papa? No, son dos carros distintos. ¿Y en Medellín va a haber otro? En Medellín va a haber otro, sí. Y en Cartagena va a haber otro, claro. Hay cuatro Papamóviles. ¡Qué bueno! ¿Quedan para museos en cada ciudad? Cada ciudad va a tener el honor de decir, aquí se transportó el Papa Francisco. Imagínate que el que había descubrieron en la página del tiempo el carro que transportó a Juan Pablo II. ¿Ah, sí? Está haciendo acarreos en Corabastos. ¡No me digas! ¡Ah, sí, señor! Sigue transportando Papa. ¡No, a Pablo VI! ¡Ah, sigue, sigue! Sigue transportando Papa. Lleva Papa de Corabastos a Pablo VI. Pero ahora sí el chiste, porque eran ahí, se puso la nena y nos emboló todo el chiste. No, imagínate que iba un obispo en un avión, hablando del Santo Papa. Un obispo en un avión, entonces ahí la zafata bonita, así como... ¡Bonita la zafata! Así como... ¡Bonita, bonita! Tranquila, Paola, tranquila. No te preocupes. Yo como Paolita, es que Paola es más bonita que la zafata. Bueno, me veo mal. Entonces el obispo llega y llama a la zafata. ¡Zafata! ¿A qué altura estamos? Su santidad, o sea, su reverencia, estamos a 10 mil... ¿10? De altura. ¿Sí? ¿Le provoca algo? Dijo, sí, tráigase un whiskycito a tocar allá. Para los nervios, no para los nervios. Tráigase un whiskycito. ¡Zafata! ¿Dónde estarás? ¡Venga! ¡Zafata! ¡Venga! ¡Venga! Querida, le digo. Digo, sí, señor obispo. ¿A qué altura estamos? Digo, a 20 mil pies de altura. ¿Le traigo otro whiskycito? Bueno, sí, otro whiskycito. ¿Qué huevada? Si quieres, traigo un whiskycito y nos hartamos. Para los nervios, ¿no? Para los nervios. ¡Zafata! ¡Venga! ¡Venga! ¿A qué altura estamos? 25 mil pies, señor obispo. ¿Otro whiskycito? Bueno, otro whiskycito y nos lo echamos aquí en forma. Siéntese ahí, nos bajamos algo con hielito, con el colchito, alguna vaina. ¡Otra vez! Sí, para los nervios, para los nervios, ¿no? Para los nervios. ¡Zafata! ¡Venga! ¡Venga! Sí, señor obispo. ¿A qué altura estamos? A 30 mil pies, obispo. ¿Le traigo otro whiskycito? No, ya estamos muy cerca al jefe. ¡Jajaja! 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 ¡Suscríbete al canal!